Pero a mí en lo personal me gusta mucho escuchar y considero que soy bastante abierta, considero que puedo tener una excelente relación con mis directores y siento desde mi perspectiva que la he tenido. Y en los casos donde de pronto no he logrado llegar, a lo mejor desde mi punto de vista, porque ninguno me lo ha dicho honestamente, pero que no significa que no lo hayan pensado, no tengo idea. Pero momentos donde yo veo en retrospectiva y digo tal vez aquí yo le tuve miedo a esto y entonces utilicé esto sin darme cuenta para que esto no me afectara de esta manera. En fin, lo veo a distancia y me gusta verlo, me gusta verlo a distancia, porque es una manera también de aprender de uno mismo, ¿no? Y te das cuenta, ¿por qué me pasó esto durante este rodaje?